Mi más sincera bienvenida a todos en este día tan especial para esta parte del mundo. Hablamos sin duda del día del derbi, de una rivalidad tan arraigada en la historia de este deporte que ha dividido opiniones, familias y siendo sinceros casi todo lo que se puede dividir. Puede que este partido solo dure 90 minutos, pero su repercusión puede prolongarse meses o incluso años. Este es un encuentro que no se olvida. Una imagen para quedarse embelezado. Sin duda, uno de los estadios más impresionantes de esta parte del mundo. Aunque a esto lo llamemos amistoso, está claro que la multitud no piensa lo mismo y estamos de acuerdo. Sí, 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 claro que sí, hombre. La verdad es que siempre gusta enfrentarse a tus rivales acérrimos, sin importar el tipo de partido que sea. Me compadrez todo el equipo arbitral, que va a tener que poner orden sin sacar demasiadas tarjetas. ¡Ya rueda la pelota! ¡Ya rueda! ¡Rueba suerte! ¡Balón arriba! ¡Decide buscar el hueco! ¡Qué busca el remate! ¡La estaza de maravilla! ¡El mérito es el cuartameta, claro! Pero bueno, tenía que intentarlo. ¡Decide sacarlo en corto! ¡Puede buscar a un compañero dentro del área! ¡Prueba el disparo! ¡Balón arriba! ¡Balón arriba! ¡La juega en corto! ¡Fuelga el pase! ¡Prepara el disparo! ¡Y la mete dentro! ¡Gol! Para mi querido Es imposible parar eso A veces A veces se te cuenta Pensarte A veces se probaba suerte Se pegó de fábula Impresionante La cosa Buen recado Inauguran el marcador En los instantes iniciales Decide mandarla Hacia adelante Su rival Bien les puede agradecer El regalito Para conseguir así En 1-0 Quería intentar Una acción individual Y ha estado a un paso De conseguir llevarla A buen puerto A mi me parece que al final Había demasiada gente Dentro del área Resultaba imposible Disparar con precisión Desde ahí Balón en largo Buen robo de balón Y contragolpe Se hace con ella Gargano Que ya se ha hecho notar En el encuentro Le van a amonestar Por esa falta Ha pegado en toda la barrera Quiere jugarla rápido Hacia adelante Una lección De juego combinativo Hizo bien Al plantarle cara A su rival Ha sido una buena maniobra Se ha quedado A las puertas De hacer algo Memorable El solito Algo que los espectadores Desde luego Agradecemos Esto ya no Avanza por el centro Tiene un disparo claro Busca el disparo Un despeje providencial La ha dirigido De maravilla La defensa Debe replegarse La juega En largo Llega Llega Muis Lo intenta Desde ahí Debe intentar centrar Busca una buena jugada La recibe Ya llega la ocasión Y lo mete dentro Gol El nacional No se ha rendido Ni ha conseguido Su objetivo ¿Qué se puede decir Ante eso? El partido Se reanuda Con tablas En el marcador Se han vuelto a meter De lleno en el partido Pero ahora lo interesante Va a ser ver Si son capaces De mantener la intensidad Menudo disparo Intervenciones así No se ven Todos los días Una primera parte Muy entretenida Con alternativas En los dos equipos Bueno Un partido muy igualado Durante esta primera mitad La segunda Será reñida también Si continúa El mismo planteamiento Empate a uno Pero un partido Muy igualado Por el momento Un partido Muy igualado Durante esta primera mitad Vamos a ver Qué cambian Los técnicos En el descanso Para deshacer El empate Que tenemos Ahora mismo En el marcador La pelota Vuelve a rodar Ninguno de los equipos Ha informado De cambios Durante el descanso La manda arriba Contalo Castro A ver A ver qué se saca De la manga Qué bien La ha peleado Se ha quedado Con la pelota Tienen la oportunidad De contraatacar Están protagonizando Una lucha Encarnizada Por el balón Recibe el balón A ver Qué inventa Ahora Gonzalo Castro Ocasión de disparo Quiere armar El disparo Puede buscar El disparo No No me muerda Fíjate El disparo Tan ajustado Que ha estado Razando el palo Pero bueno Gargano Balón para arriba Busca una buena jugada Gonzalo Castro Se dispone A centrar Consigue imponer Su físico Y acaba Ganando el balón Balón en largo Manda un pase En largo Cambia el juego A un compañero Desmarcado El partido Se va a reanudar Tras el cambio Parece que tenemos Un doble cambio Parece que el entrenador No lo ve claro Y busca cambios importantes Vergesio Recibe el balón En una buena posición Qué buen sitio Para ponerla Desde ahí Y ahí llega Gran intento Una oportunidad Perdida Cada vez que golpean La pelota Se nota mucho Lo que hay en juego La presión Les ha podido Ahí lo vemos Tomando su posición En el campo El cambio La verdad No sorprende a nadie Ahora Parecía que le costaba Mantener el ritmo Necesita el equipo Ahora piernas descansadas No Está perdiendo La pelea Pueden tener Una buena ocasión Qué calidad Parece que ambos equipos Se contentan con el empate Pero puede que todavía No se guarde Alguna sorpresa Gargano La pone en busca De un rematador El árbitro El árbitro añade más tiempo Al descuento El árbitro pita al final del partido Y la multitud lo celebra Tenemos un empate en el marcador Los técnicos deben estar contentos Sus sistemas han funcionado